y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página hacen clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola qué tal amigos cómo están bitercitos y crack como me les va el día de hoy dentro de free fire tenemos trajes gratis que valen la pena obtener todo eso debido a su buen estilo pero hay trajes en especial que son gratis y forman parte del look royal de oro las cuales llegan al juego cada cierto tiempo lo cual siempre esperamos que la siguiente look royal de oro que venga sea mejor que la anterior por lo que demora mucho en salir cada una así que con todo esto para el día de hoy deseo traerles un top de las seis mejores oro royal de free fire por supuesto todas estas skins que verán a continuación fueron elegidas por ustedes mismos en los comentarios así que verán oro royal antiguas y actuales también por otra parte en este tipo de vídeos varía mucho los gustos de cada quien así que los invito a que en los comentarios me dejen sus cinco mejores oro royal a opinión personal para así saber si sus gustos coinciden con nuestros gustos también así que una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro siento que para empezar este vídeo debemos de tener en cuenta una skin que en sus tiempos todo el mundo la deseo incluso hace poco tiempo regreso al juego en un evento bastante conocido y si es ese que están viendo donde en una oro royal vienen algunas ya antiguas y conocidas y bueno entre tantas que hay para este puesto tenemos a la famosa oro royal maestro de las clavadas la cual salió por primera vez al juego el 19 de octubre del 2018 bastante antiguo una oro royal bastante antigua y querida por muchos en la comunidad pero este traje tiene algo que lo caracteriza mucho y lo hace especial y estamos hablando de sus zapatos los cuales son hoy en día bastante usados por los jugadores para hacer combinaciones insanas y verse bien pero en las partidas y en el juego también aparte de que con la camiseta también se pueden hacer combinaciones magistrales y es por eso que este puesto sin duda se lo lleva la muy querida y recordada oro royal maestro de las clavadas me gustaría saber y que me cuentes en los comentarios qué tal te parece este traje y si estás de acuerdo con que los zapatos son épicos para combinar ok para este puesto tendremos una oro royal con un estilo épico recuerdo que la primera vez que la vi me quedé sorprendido porque era completamente diferente a lo que garena nos traía como oro royal y muchos dentro de la comunidad se emocionaron al ver que esta skin llegaría el juego a través de una oro royal y para que sepan de qué estoy hablando pues tenemos para este puesto el paquete juventud a la mala esta oro royal llegó el juego para febrero del 2021 y sin duda llegó para sorprender a todos ya que viendo detalle este traje pues tranquilamente disimula ser un traje de una look royal de diamante o incluso hasta de algún evento web no quisiera exagerar pero de verdad está muy bueno ya que para ser sincero esto sería un paquete completo con su gorra hacia adelante cosas que hace tiempo atrás todo el mundo deseaba una gorra hacia adelante o por lo menos que intenten poner una de esas y bueno un cubrebocas también bastante agradable y pro a la vez un traje que para ser sincero mi gente valió la pena obtener y gastar todo el oro posible por más difícil que haya sido conseguirlo sin duda alguna uno de los mejores trajes del aro royal y cuéntame qué opinas de la llegada de este traje a free fire la gorra hacia adelante sin duda que fue una de las mejores decisiones de garena para este puesto deseo traerles un traje que opinión personal es el mejor de todas las oro royal creo yo lo digo yo todo esto debido a sus colores a su estilo y a sus diseños en el traje el paquete completo también y para esta ocasión estoy hablando del oro royal sinople tóxico la cual salió en diciembre del 2020 y marcó un antes y un después el oro royal de free fire porque fue a partir de esa que empezaron a salir mejores oro royal al juego y la mayoría las que están viendo en este vídeo y es que dejando a un lado de los colores vibrantes que ésta tiene que están bastante buenos podemos fijarnos también en los detalles que trae esta ropa tanto en su cubrebocas su gorro y hasta su chaqueta en la cual trae hasta una cadena bastante llamativa pues la verdad recuerdo perfectamente la primera vez que esta oro royal salió el juego todo el mundo se quedó sorprendido y a su vez agradecido por tan buena skin por parte de garena hacia nosotros en free fire sin duda alguna sinople tóxico en sus tiempos fue lo más deseado y lo más usado también en partidas ya sea por sus colores como había dicho por su estilo y por muchas cosas más sin duda alguna una look royal de oro que parece que fuera incluso hasta de un evento web también o incluso hasta de una look royal de diamante de verdad que es una de las mejores que hay dentro del juego sin duda alguna me gustaría saber también tu opinión te hubiera gustado que este sinople tóxico en vez de ser verde sea de otro color o crees que este color verde que tiene le queda perfecto al skin y como pregunta del día tenemos a rodrigo echaverri que nos comenta cuál es la diferencia de bitercitos y bitercracks bueno esta pregunta siempre me la hacen en los directos y también hasta mis amistades y la cosa aquí es que para mí bitercitos serían mis suscriptores menores de 15 años y bitercracks ya sería para mis suscriptores más grandes o sea desde los 16 años en adelante es más o menos una forma de diferenciarlos y de tratarlos y cuéntame de qué lado estás tú en el rango de los bitercitos o en el lado de los bitercracks y bueno en esta ocasión traeremos un traje de mujer que por supuesto hay algunos en free fire bastante épicos como el de magia voodoo pero de todos los trajes de mujer que hay en las oro royale este que van a ver a continuación es el que más me sorprendió emperatriz persa esta oro royal llegó a free fire ahora último en agosto del 2021 siendo esta una de las mejores con respecto a diseño colores y hasta estilo en lo que es trajes de mujeres incluso hasta me atrevo a decir que esta skin siendo una oro royal es mucho mejor que todas esas skins que están en el cubo mágico lo digo yo no sé qué opinen ustedes es por eso que deseo ponerla en este vídeo una de las mejores o por no decir la mejor skin de mujer entre todas las oro royale por otra parte mi gente como les había comentado tenemos la oro royal magia voodoo pero creo que esta que están viendo la emperatriz le gana y por mucho no sé es la verdad me gustaría saber por parte de ustedes que opinan acerca de este skin emperatriz persa si les parece bastante épica o creen que hay mejores y bueno este traje sin duda alguna se lleva este puesto por su estilazo y por su gran diseño dentro del juego me encanta la verdad solamente fíjense en este traje está épico siguiendo con este puesto traemos un traje bastante agradable también y es que es obvio que todos son agradables por eso están en este vídeo un traje que salió hace poco de igual forma y le encantó a la comunidad super k es una oro royal que salió en julio del 2021 lo cual la vuelve reciente y a su vez especial porque en esta oro royal tenemos un traje estilo gamer pero más al estilo otaku incluso hasta parece un superhéroe de cómic el cual consta de unos lentes sencillos pero acompañados de una diadema o sea un micrófono también una camiseta en la cual se puede apreciar el control más c lo cual sería el atajo a la opción de copiar y además trae una especie de camisa manga larga pero con una capa lo cual le hace referencia a un héroe por eso se llama super k y como último lo que más llama la atención el teclado que trae colgando en el pantalón algo que no le encuentro sentido alguno pero de igual forma llama la atención al ser un accesorio extra en el traje y bastante notorio también super k llegó a free fire y a su vez encantó a todos en la comunidad ya que gracias a esta oro royal se pueden hacer muchas buenas combinaciones insanas para jugar en los campos de batalla y como último y no para eso menos importante tenemos una oro royal que muchos me pidieron que ponga en este vídeo y este se trata de caballero gallardo una oro royal la cual salió por primera vez en free fire ya hace un año atrás la cosa que es la siguiente el traje es raro pero a su vez es querido por ustedes divido a su estilo todo elegante como me habían comentado es digno para usar el bien que te cases con tu cruz dentro de free fire o incluso digno de usar para alguna ocasión especial dentro del juego un smoking negro elegante pero que a su vez se puede combinar de manera insana lo único que no me agrada y por eso está en el último puesto es el pantalón me parece bastante raro hubiera sido hubiera sido chevere un pantalón largo así sin necesidad de tener todo ese estilo no pero de igual forma un traje que vale la pena obtener y que por supuesto a muchos de ustedes le gusta me gustaría saber también me gustaría saber también acá del 1 al 10 cuánto le ponen este skin de caballero gallardo y si creen que vale la pena el que esté en este puesto o el que esté en este vídeo y si mi gente bella estas han sido las seis mejores oro royal que hay dentro de free fire de todos modos algunos estarán de acuerdo y otros no ya que en vista de que hay muchas oro royal pues siempre hay otros favoritos para algunos de todos modos si crees que me faltó alguna oro royal te invito a que me la dejes en los comentarios para así saber qué otro tipo de gustos tienen ustedes ya sabes que si te gustó el vídeo te invito a que me dejes un buen like porque eso siempre me ayuda bastante compartirlo con tus amigos para que sepan también cuáles son las mejores oro royal de free fire ya sabes también que si eres nuevo te invito a que te suscribas a esta gran familia y por supuesto activen la campanita un placer haberles traído el contenido del día y así que por mi parte de no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós